Nos asistimos a un proceso electoral que registró la más alta tasa de abstención de toda la historia en la República Dominicana. Las abstenciones en los sistemas democráticos están muy vinculadas a prácticas antidemocráticas de los gobiernos. Nosotros, la oposición, si logramos que le devuelvan la célula que compró el gobierno de 600.000 ciudadanos dominicanos, ¿qué es lo que dispara la abstención? Con eso nada más ganamos las elecciones. Más de 600.000 cédulas fueron retenidas. Primero se la compraron y a otros se la retuvieron con el ofrecimiento de que le iban a conceder pensiones solidarias. Entonces, si nosotros logramos que a esos ciudadanos le devuelvan las 600.000 cédulas, ganamos las elecciones. ¿Qué harán para que los que no votaron vayan a votar? ¿Qué harán para que vayan a votar? Para proteger que no le vuelvan a comprar la célula. Recuerden que el PRM solo alcanzó menos del 25% del padrón electoral. El PRM sacó un millón de votos y el PRM no alcanzó el 25% del padrón electoral. Entonces, si metieron 100.000 de ellas, si metieron 50.000 pensiones solidarias, y si compraron 600.000 cédulas, con que devuelvan las cédulas que compraron, nosotros ganamos las elecciones. Es un gobierno inescrupuloso en el gasto del dinero del gobierno, del Estado y de los contribuyentes. Yo tengo el temor que para los de mayo ellos tengan que hacer una reforma fiscal para poder conseguir más dinero, porque lo agataron todo. ¿Pero cuáles serán? ¿Qué harán?